¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí también tengo que rellenar con otro 83 Y la media que hace falta, yo creo que voy a hacer player picks El amuleto ¡Cállense bien! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicuelos, ahí está Los que estuvieron en directo lo vieron de primera fuente Terrible, aunque bueno Es una carta usable, tampoco es Ordinaria del todo Me pudo haber tocado a cualquiera Un Insagipo, hombre, o el medio del mismo jugador Pero lástima que no fue El Moments, porque ahí sí que hubiera sido diferente Pero de todas maneras es una carta Que para esta época está muy atrasado ya Muy atrasado, pero bueno Bueno, el turno de esta cuenta Vamos en Xbox a hacer lo mismo Pero tengo por aquí algunos sobrecitos Mientras estuve preparando el icono Tengo que abrir este sobre porque me piden dos ifs en la primera plantilla Así que, además que ya salió el equipo de la semana Que lo voy a mostrar ahora Solamente hay dos cartas interesantes Que está Griezmann y Igual era el otro Kimpembe Y el resto ya Olvídate pues Ya están muy Muy en la B Bueno Buenas para entre comillas Para entregar Ya, o sea para vender me refiero Si es que nos llegara a tocar Pero el resto ya Sería para el CBC creo yo Está todo Todo en precio CBC ya Así que a excepción de estas dos cartas Y bueno, Alexandro Que está casi en las mismas Así que Vamos a abrir el sobre primero Y voy a hacer el icono Voy a terminar el icono Porque solamente me falta eso A ver si nos toca algún Alguno de esos dos tipos Primero vamos a abrir estos sobracos Terrible Oye, ¿vieron el partido del PSG con el sitio o no? Ojo Totaco Totaco, chicos en el primer sobre Inglés Defensa Claramente El nefasto El nefasto Este tipo claramente no No Bueno No lo voy a ocupar Porque con Ramos Toti Y Bandai Toti ¿A dónde lo meto? Pero es una carta Que mucha gente dice que es bueno Hay gente que dice que es malo Yo Considero que es un tipo Para dar química nomás Pero Bueno Hay gente que se ha hecho el IT1 Que lo he visto por ahí Con este tipo ahí De defensa Que dicen que es bueno Yo creo que no es malo ¿Cierto? Pero Claramente no No es una carta para tanto hype De hecho bajó mucho el precio de esa carta Pero de todas maneras ahí lo tenemos Aunque yo lo creo que Creo que lo voy a entregar en SBC Pero Sin dudarlo Porque claro Están saliendo los SBC asegurados Salió el SBC de la comunidad Del TOTS De comunidad asegurado ya Así que seguramente No sé si ahora lo alcanza a hacer Pero Bueno Si es que tengo las medias Lo hago Ya para tenerlo todo En un mismo En un mismo Video O si no ya mañana Con recompensa Pack de jugadores variados Prime Abrimos este Abrimos el de 3SIF Y yo creo que después vamos Directo al Iconardo Aunque tal vez me pueda hacer el de La EFL asegurado Que pido 82 nomás Yo creo que me voy a hacer ese Al menos para ver si Si nos toca buena media 3 TOTS Vamos a ver Camina al menos Esto no sirve para entregar En el SBC Ojo Francés Y la concha de la lora Claramente me Me cagué en todo No sé en cuánto estará Griezmann Pero Más de 100.000 seguro Pero claramente me cagué en todo Bueno Al menos fueron buenas medidas Para entregar Así que Vamos con el Iconardo A ver si no me puedo hacer Primero el El de los TOTS asegurados Y bueno chicos Aquí ya está la plantilla preparada Con todo En sus posiciones Ya no puedo bajar más La media Entregamos Y bueno Voy a ver ahora Si me puedo hacer los TOTS asegurados Ojo Esto lo voy a hacer con escondite Ya Con escondite Más que nada Porque como es video Lo pueden adelantar Y listoco Pero Espérate Voy a ver si me puedo hacer esto otro Y bueno chicos Solamente me puedo hacer El de la EFL Porque el otro ya me pide Tendría que comprar Alguna media 86 Por ahí para completarlo Así que mañana Seguramente en recompensa Agreguemos ese sobre A la apertura Bueno chicos Vamos a abrir este A ver si nos toca un TOTS De buena media Para No sé Para entregar en CBC Tal vez mañana Ojo camina Bueno todos caminan Terrible Soy un bobo A ver ojo Inglés Y claramente MCO El peor El peor O de los peores Preparen el ortopedico Esto lo voy a hacer de corrido Para que vean Que no hay trampa Ya aquí estoy Moviendo el tema Pues hombre Ya Así que voy A quitar el juego A ver Espérate Espérate Tengo a Pelé medio Si me sale repetido Me corto las huevas Prosigamos Quito el juego Abro el icono Veo de reojo Ahí la lucecita A ver si Ya Ahí se abre Amigo Tengo miedo Tengo miedo Lo salto Lo guardo Se guardó Entró Entró chicos Ha entrado Ha penetrado En el club A ver Sabes que lo voy a hacer Dentro de la plantilla Voy a escoger Amigos El Espérate Voy a escoger esto Lo voy a hacer De esta manera Porque creo que está El momento de icono Pero el icono Sería como el De los normales Cierto Sin moments Así que vamos a ver Primero si es de los Medio o Prime Vamos chicos Español El escondite más Precoz de la vida No es español Espérate Italiano Uff Alemán La concha La lora Uy amigo Me tiembla todo Me tiembla todo A ver ¿Cuál me tocó En la otra cuenta? Ah Mexicano Ya Después vemos Vemos fuera del top 9 La concha La lora La concha De la re concha Amigos Que esto Esto no debería aparecer aquí Brasileño Espérate Me faltó Portugués Holandés me faltó Creo Pero creo que portugués También Bueno Creo Hay France Amigos Vean los pelacos Como se ponen Amigos Ya se están Están tomando Su propia forma Te lo juro que estoy Pero Estoy con las huevas tensas Te lo juro Brasil Si no es brasileño Puede ser de cualquiera Del otro Nefasto O Moments Vamos a ver Ya No es brasileño Del otro Así que Vamos a escoger Primero Los buenos Los que a mí me gustaría Por ejemplo Bulgaria Ya Bulgaria no es Camerunés También me gustaría Obviamente Ya Tampoco es Hungría Ya O sea que nos estamos Yendo al carajo Voy a ver Mexicano Imagínate me toca el mismo En las dos cuentas No Me corto las huevas Bueno O puede ser muy malo O puede ser un Moments Que también puede ser malo Pero Estamos ahí Estamos ahí Voy a ver por si acaso Aquí un Daglich Que puede ser también Ya no es ¿Qué más podría ser? Ah Y amigo También puede ser el Esto Marfileño O Croata Uy amigo Pero Ya Vamos Puede ser Moments O puede ser ya Un Larsson Un Terrible Si no es Ninguno de estos Entonces ya va a ser Un Puta Un Ucraniano Estoy seguro Algo por ahí La concha Por el estilo O puede ser terrible O puede ser terrible Era Moments Pero era uno de los peores Moments La concha Más encima Tiene la misma media Que el Que el otro Un 84 34 Es lo mismo Que el otro Amigo Es el Hugo Sánchez De Alemania Este tipo Tiene buen Cabezazo Buen tiro Me calienta Me calienta probarlo No te lo voy a negar Pero Pero claramente A esta altura Ya Amigo No llama la atención De que le podríamos dar chances Se la podríamos dar Ya Tampoco es tan Ordinario O sea Tampoco es una ordinaria así A niveles catastróficos Pero No es top Para nada Ni siquiera en medio Regular Es malo Es un icono malo Pero bueno Ahí está chicos Closes Bienvenido al club En Closes se fue Dibala Se fue Busquets Moments Se fue Blank Prime Se fueron todos los nefastos Que no quería Y me dieron Algo peor Pero al menos Tiene Fotaka Es lo único que digo Bueno Al menos Un Moments En la plantilla Me voy a hacer amigos Porque como nos tocó Creo el Tots 85 En el otro Creo que me puedo hacer El de la comunidad En este momento Así que voy a ver si Si lo completamos Y con esto Si que cerramos chicos Los Tots De la comunidad Aquí Bueno Hay muchas cartas Que son interesantes Que son buenas Yo creo que este CBC También me lo podría hacer En la otra cuenta Porque ahí Podríamos sacar Algunos de las bundes Y puede estar interesante Pero bueno Con recompensa ya De élite La verdad es que Tampoco es tan necesario Pero bueno Vamos chicuelos A ver si nos toca Algo usable Algo que podamos disfrutar Acá en esta cuenta Si no Nadie nos quita Lo bailado Así no me odian Si no me toca nada Hoy día Así no me odian Vamos a ver Al menos que sea Revulsivo Utilizable Algo así A ver Francés Delantero Ojo Bueno Yo lo celebro Porque buena carta Pero No sé si sea Una carta cara Yo creo que no Pero bueno Esta carta La quería probar De hecho Estaba pensando En comprarlo justo Este fin de semana Y claramente Es una carta Que está en la miseria Oye A todo esto Las medias Vi unas medias 86 A 15 lucas Viejo Bajaron muchísimo Bueno Esta es una carta Muy Muy linda Tiene 4-4 Un 87 Regate Maravilloso Tiene buen cabezazo Buen físico Balance y fuerza Espectacular Tiene muy buena definición La velocidad Es impecable Tiene buen pase De verdad Que es una carta Pero alucinante Tiro colocado Con estilo Podríamos ocuparlo De titular a este tipo Sí Podría ser Que la verdad Que cada vez Que lo veo No puedo creer Que sea tan Tan llamativo Ahora Tal vez No demuestra Ni la mitad En la cancha Pero Sin duda Que es una carta Que podríamos ocupar Ahí en En FUT Champions Por las cualidades Que tiene Así que Bueno Al menos Una carta usable Que podríamos Ahí tirar Al menos Para los segundos Tiempo Y para probarlo Ahí está Chicuelo Espero que les haya gustado Imagínate ir al FUT Champions Con Closet y Edward Imagínate Y dejar a todos estos A estos tipejos Del Del equipo Dejar afuera a Messi A Palacio Y poner a estos dos ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo verían, chicos? Ojo Bueno Al menos Fue Moments el icono Yo creo que estos tipos Los voy a probar Eh Tal vez mañana ¿Ya? Porque si me gustan mucho Ustedes saben De que yo A mí me encantan Las cartas Que son terribles Horribles Y Si le encuentro El punto a Closet Amigo Por el tema Del cabezazo Que tiene El disparo Si le encuentro El punto Yo amigo Voy a disfrutarlo Aunque no sé Tengo mi duda Sí Pero con este tipo Sí Quiero hacer un equipo Seguramente en directo Estaremos viendo ahí Planeando un poco El equipo Porque igual he pensado Mucho en vender a Ramos Vender a Ramos y Mendy Porque son cartas que Puta Tengo casi todas las monedas Metidas en estos dos Y Y no me compensa Para nada la verdad Estoy pensando en hacer Un fichaje De los De los Top Algunes Top Moments Algo así Para traer De la siguiente semana O después Recompensa incluso Para ya armar el equipo Empezar a armar el equipo Definitivo ya De cara A toda la época De los Tots Porque este es un equipo Que quise probar más que nada En época pre-Tots Pero igual hay que empezar ya A meter cosillas Estos dos tipos Serán probados Por el oasis Claramente Mañana estaremos ahí Subiendo el video De las recompensas Doble élite A ver si nos toca Algo interesante Para que estén pendientes Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Un abrazo Los quiero Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil